¡Urale! Yo me llamo... ¡Matando a la verga! ¡I killed the dick! ¡Hey! Aquí estamos... Para un... Fiesta... De un hombre... Que está tocando... La guitarra... Como un... Vato... A la verga... Por años... Estamos escuchando... La música... De este vato... In jail... And in your basement... Yo me llamo... ¡Matando a la verga! Y te quiero decir una cosa... Cuando salen... El grupo... Every fucking one of you... Put up your signs... Shhh... He doesn't know about it yet... So... Shhh... Don't put it up now... When they come out... God damn it... Listen to me... Listen to me... Yo me llamo... A la verga... Mi tengo capesetas... Mal gratis... Hey... There's blood in this shit... Hey... Watch out for that piñata... It might have... Marihuana... A la verga... Hey... There's meco in this one... Hey... There's sangre... In this one... Hey... There's my dog's fucking blood in this one... Hey... This one's got my uncle's fucking ashes... I'm not done yet... I'm not done yet... This one... This one... This one is my old landlord... And this one... Is from the fucking padre... That molested me... Now... We... Let's... Experience... He... Shut up... Don't laugh... Hey... Every one of us here... We are all here to celebrate the fucking birthday of Dio Casares. God damn it... And I want you to know... que todos estamos aquí para agradecerlo por los riscos y por los mexicanos que él proporciona para el mundo de Hollywood. Hoy en día, nos celebramos Tito González por su cumpleaños. ¡Todos, give it up! ¡For Asensino! Atención, el concierto que van a ver es la historia de eventos de horror, muerte, violación, satanismo y marranismo. ¡Véanlo a su riesgo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El patrón mando! 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 ¡Maniaca! El rey de la selva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los! ¡Pinche mexicanos adenredo! Este es... ...el secuestro... ...nuestro. ¡Cabrón! ¡Mabonoso! ¡Los más tarde más rico! 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 ¡Jos más tarde más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es tiempo para rezar, cabrones! ¡Recen con el Padre Pedofilios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Segame el dolor! ¡Menderme el dolor! ¡Nacido y nacido y con todo el río sufrido! ¡Segame la chino! ¡No prometemos el futuro! ¡No! ¡Nunca en el resto! ¡Nunca en los tealos! ¡Coda en mi amor! ¡Nunca en los parados! ¡Nunca en los parados! ¡Más que describen! ¡Un disco pataputa! ¡Resigue! ¡Vamos a Adelitas! ¡Por escoger a tu abuelita! ¡Vamos a Adelitas! ¡Llá! ¡Ya ves cabrón! ¡Te voy a acoger la tía! ¡Te voy a acoger a tu abuelita! ¡Y tu mamá también! ¡Vamos a Adelitas! ¡No! 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 Resulta que no me siento en mi corazón. Ay, qué romántico. Mi amor, te adoro. Siempre con ti. Amor. Cuando estamos, estamos en cama, haciendo el, el amor. Yo estoy, el paraíso, dentro de tu nadar. Cuando no, no quiero sucio, llegué a la, la que no sabe, volverlo. Tomarlo duro, sabes que a ti te amo, y tu mamá también. Y tu mamá también, porque me gusta coer en el culo sucio. Y tu mamá también, y tu mamá también, porque me gusta comer todo mi amor. Me gusta ir a chavar, me gusta ir a chavar. 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 Pero no entiendo, ¿qué le están diciendo? ¿Por qué mi mamá? Es que mi mamá, ¿cómo te digo? Tu mamá me lema el culo y traga mis mecos y tú no. ¿Qué quiere? Querida, mi vida, juntos por siempre. ¡Pinche cochino marrano! ¡Y tu mamá también! ¡Y tu mamá también! ¿Por qué me gusta amor en tu pegue el culo de su esquina? ¡Y tu mamá también! ¡Y tu mamá también! ¿Por qué me gusta amor en tu pegue el culo y traga mis mecos y tú no. ¡Me gusta el sabor! ¡Me gusta el sabor! ¡Pinche cochino marrano! ¡Ay tu mamá! ¡Y tu mamá! ¡Tú mamá! ¡Y tu mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Oh, no! ¡Órale, muchachas, hagan ruido! ¡Hagan más ruido, cabronas! ¡Les vuelo la panocha más que las oigo! Especialmente a ti. Te olí del pinche Rainbow. Buenas atajos de lengua. ¡No te rajes! A mí me gustan los tacos. ¡Se verga! A todas las muchachas, les damos el amor. ¡Marrano! ¡Marrano! ¡No te rajas! Siguiendo el pecto, vida marana, el foco mariana, ando pibando, duro y santo. Vuelo de cara, fuera de la pata, zaname un carajo. Y yo te mueran, para más, en un grupo de muscolilla, más de la vida y censura. Aunque el marrón, con un nuevo arrastrado, no cuido demonio Yo tengo idea, para no gastar y disfrutar, busco tu princesa, para ser la victoria La forma rana La forma rana La forma rana La forma rana Hago rana, sexo rana, canto de brindos, chingos de brindos Vida rana, como mañana, acto y canto, vuelvo el santo Vida rana, como mañana, acto de brindos, chingos de brindos Vida rana, como mañana, acto de brindos La forma rana, acto de brindos, chingos de brindos, chingos de brindos, chingos de brindos Vida rana, acto de brindos Mira, aquí tenemos edición especial, para el asesino, del 50 cumpleaños La salsa regresando Vida rana, acto de brindos, chingos de brindos Música ¡Pues eres tú, puta! ¡Vamos por el tren! ¡Lo ven! ¡Me vale mis pernos, vas a comer! ¡Ándale! ¿A tu tienes? ¡Ándale, puta! ¡Chupa! ¡Ay, qué buena malada! ¡Quítete la pata de la pobre de ese culo! ¿Qué es esto? ¡Es una verga! Si yo no voy a mi corazón Me voy a meter en un pozo Por decirme como quema Mi voz solo es la gociera Me voy a poner un poco de la bolsa Y me voy a operar la puerta Y me voy a dar cuenta ¿A qué quieres que me diga bien? ¡Por qué no! Me voy a hacer nada de buscar a mí Me voy a hacer un juego de otra vez Olvida después y para nochar con él ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí mi puedo creerlo! ¡No sosvera una voluntad! ¡Gracias! ¡Órale cabrones! ¡Más regalos! ¡Otra putita! ¡Están listos cabrones! ¡No, no la tires! ¡Están listos! ¡No, no están listos! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ey! ¿Quién encontró marihuana? ¡Quién quiere la marihuana! ¡Ey! ¡Móchense cabrones! ¡Yo quiero también, cabrón! ¡Porque ya saben! ¡Las leyes narcos! ¡La marihuana sí! ¡El polvo! ¡Jos leyes narcos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viva la raza Catanuelos Vestido maldito en X Catanuelos Satanás te cuida Catanuelos 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 Viva la raza Catanuelos Vestido voce pangui Catanuelos Satanás te cuida Catanuelos 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 ¡Age of Death! ¡Noooooooooooooooooooo! I'll switch, no need, no winter... No winter I want you to die. No doubt, it tends to get... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No te ven el peito, pero es miña Por la paga, de buena temporada Por toda parte, y en la lucha Asesina Asesina A dos besas, a cien besos Esas son puestas, un orgullo A un niño, un joven pueblo Más desmadrila, por todos Con el grimo, a un golpe Con dulce, malauradas No he temo a la muerte Solo puestas, puestas quedan Asesina Asesina Desgraciado Desgrimado Desgraciado 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 Voy volviendo Felicitado Asesina 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 Para si, cabrones, a festejar Vumen mota Tomen tequila Y coman panocha Hasta que se les caiga la pinchi lengua Y viva México, cabrones Hasta el próximo whisky Oscar O Gracias. 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 Gracias.